Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Chaleado, chaleado. Vale, tira, tira. Ah no, esto no. Ah, para que. Están hablando por ingles de la garrarea. Jajaja. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Hable, tira, tira. Tira, 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 tira. Ya. Ahora, ahora Tira, Tira. Bien, Tira, tira, tira. 1, 2, 3 Me meta, me meta, me queda 1, 2, 3 ¡Máquete! ¡Vamos, venga! ¡Te enloque! ¡Te enloque! ¡Te enloque! Gracias. 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 Gracias.